Bueno mamila, buenos días, ¿cómo están? ¿Bien bien? Pueden saludarse con un abrazo psicológico. Hola, bienvenida, ¿cómo están? ¿Bien? Ah, bueno, bienvenidos todos a este tiempo de familia. Son las 11 en punto, en mi reloj, 11 y 13. Entonces yo les invito a que los pongamos de pie. Y que vamos a adorar a ese día, vamos a adorarlo con nosotros. Dieguito, ¿qué te pasó en la cabeza? ¿Cómo va el tiempo de cabello? Entonces los niños sepan. Vamos a ver. Ponga su corazón en actitud a la presencia de Dios. No permita que nada le distraiga. Este es un tiempo para estar solamente con Él. No me gusta. Gracias. Los corazones ¡Gracias! Hoy nos acercamos sin tu amor Tal y como somos, tu amor Hoy nos acercamos sin tu amor Él es el amor de Él Nunca más tendremos Él Su Cristo está, su Cristo está El castigo es mío Su reyes que me dio Su Cristo está, su Cristo está A la vida No está acusado Por su prazo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.